Amigos, hay sueños difíciles de alcanzar, pero ahora existe una red social que precisamente se dedica a unir a personas con el deseo de ayudar con soñadores que aspiran lograr sus metas. Para hablarnos sobre esto, hoy nos acompañan Martín Parlato, fundador de la red social Possible, y Tina Corneli, una de las beneficiadas quien pudo hacer realidad sus sueños. Muy buenos días ambos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias Rachel. Me encanta volver a verte Martín, me encantaría que le explicaras a la gente qué exactamente es Possible y cómo surgió la idea de hacer una página como esta. Bueno, Possible es la primera red social en el mundo para que las personas puedan expresar sus sueños, y junto a las fundaciones, las ONGs, las celebridades y las empresas podamos trabajar todos para hacerlos realidad. Sé que durante este año, porque nos vimos hace un año, ha crecido mucho Possible, en el caso de tu yotina, ¿cuál era tu sueño y cómo te ayudó esta red social a lograrlo? El sueño mío es ayudar a los pobres a ser autosuficientes. Entonces, la plataforma de Martín me ayudó a crear los pasos, los nueve pasos de erradicar a la pobreza. ¿Cuál es el trabajo tuyo? ¿Qué es lo que hace? Porque me estabas enseñando unos ejemplos súper hermosos ahí fuera de cámara para que la gente comprenda qué es lo que hace. Lo que hago es que les enseño a los pobres cómo agarrar la basura y convertirla en obra de arte. Por ejemplo, esto es una cartera hecha de bolsa de basura, y yo les enseño cómo coger cosas desechables, por ejemplo, un palillo chino de comer, y le puse un huequito para que ellos puedan tejer esto. Les enseño cómo purificar el agua con una botella. Tú le pones el agua aquí y lo pones en el sol por seis horas y eso mata la bacteria. Les enseño cómo usar los collares de fertilidad que ayudan a las mujeres a hacer su planificación familiar. Y un montón de cosas. ¿Qué trabajo más lindo, Martín? ¿Cuáles son algunos de esos otros sueños que a lo mejor has cumplido? Bueno, hay cientos de miles de usuarios hoy en 141 países en cinco continentes y cumplieron sueños en cinco continentes, como por ejemplo, sueños desde un niño que soñaba ir a China a poder hacerse un trasplante de células madres. O de repente sueños muy divertidos, como un soñador que soñaba poder nadar con tiburones ballenas y un instructor en la bahía de Holbox en México lo ayudó a ir y a poder nadar con esos tiburones que él soñaba. ¿Cómo funciona Possible? Para que la gente que nos está viendo quizás esté interesado, ya sea un soñador o alguien que quiera aportar. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de un modo muy simple. Se tienen que registrar en el sitio www.possible.com. Crean sus cuentas y empiezan a expresar aquellas cosas que los inspiran, aquellas cosas con las que sueñan, en fotos, en videos, en textos. Y es clave que puedan empezar a ayudar a otros usuarios, porque cuanto más ayudas a otro usuario, más vuelve hacia vos y más veces se imprime tu sueño y se ve dentro de la red. Tina, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué satisfacción sientes al ver que has podido lograr tu sueño con esta ayuda, pero también el trabajo que realizas y el beneficio que le causas a esta gente que no tiene esas posibilidades? Bueno, te digo que a la franca me ayudó a abrir las puertas, porque ahora tengo siete sueños. Cuando yo empecé, empecé con uno y ahora voy con siete. Yo quiero seguir porque yo sé que todos los sueños se pueden cumplir. Me encanta, de verdad, la idea, uno, la idea tuya de que tengas esta red social. Estoy segura que muchos de nuestros televidentes van a empezar a interactuar contigo y quizás pueden lograr ese sueño que tiene desde el más simple, quizás hasta el más complicado, aparentemente, pero que obviamente vemos con el caso de Tina que no es así. Por supuesto que sí, posible. Es una invitación a que no nos olvidemos de esas promesas que nos hacíamos cuando éramos chicos y que soñábamos. Pero por otro lado, también a rebelarnos contra la indiferencia y empezar a ayudar a los demás para poder generar una sociedad más feliz. Gracias, Martín. Gracias, Tina. Me alegro mucho y que sigan aumentando esos sueños también. Gracias. Y ya ustedes saben, ahí tenían la información de dónde tienen que entrar si quieren de alguna forma interactuar con POSIVO.